Buenas tardes profesora Karina Rivera En este caso voy a dar una breve explicación sobre la clase número 4 de botánica que es la fisiología vegetal La fisiología vegetal estudia el proceso que tiene lugar en las plantas y también estudia como funcionan las plantas y explica los fundamentos físicos de dicho funcionamiento sobre bases estructurales a diferentes moléculas como celular, tejidos y órganos en plantas enteras La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicia se divide en forma y forma células hijas Las células enestes se deterioran y mueren debido al envejecimiento del cuerpo y están divididas de la siguiente manera como la interfase, la profase, la metafase, telofase y anafase La degradación biológica Esta se presenta por la reducción de materia orgánica La degradación de los suelos que no es otra cosa de la reducción de capacidades de suelos para mantener una productividad sostenible Como quiera este estudia La degradación como quiera es el estudio de suelos La mitosis La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular También consiste en repartos equitativos de material heredatorio La meiosis La meiosis en la botánica es una de las formas de la reproducción celular y se produce en las gonadas para su producción de gametos La meiosis La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta las divisiones sucesivas con la capacidad de generar cuatro células haploides La división indirecta o mitosis Esta da un procedimiento más corriente de división celular y durante el mismo a diferencia de lo que ocurre con la mitosis en el núcleo También tiene lugares profundos y complicados con cambios estructurales Esto es todo profesora Karina Mi nombre es Andy Joel Cagua Valencia y soy estudiante del IESETQ desde el primer semestre Muchas gracias